Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal EducaSalud. Soy Pablo Lastras, educador en ciencias de la salud y hoy os quiero hablar de la acupuntura, esa terapia tradicional china. ¿Para qué enfermedades se usa principalmente la acupuntura? Veréis que son muchos más los usos que se da esta terapia de lo que nos imaginamos. Vamos a empezar. La acupuntura es una forma de medicina tradicional china que se utiliza para tratar una amplia variedad de condiciones de salud. Es un enfoque holístico que considera el cuerpo, la mente y el espíritu como un todo interconectado. La acupuntura se basa en la idea de que el cuerpo tiene canales de energía, conocidos como meridianos, a través de los cuales fluye la energía vital llamada Qi o Qi. La acupuntura utiliza agujas delgadas y estériles que se insertan en puntos específicos a lo largo de los meridianos del cuerpo para equilibrar el flujo de energía y promover la curación. Estos puntos de acupuntura se encuentran en áreas específicas de la piel que están conectadas a órganos y sistemas internos del cuerpo. La estimulación de esos puntos con agujas puede ayudar a restaurar el equilibrio y la armonía en el cuerpo lo que se cree que promueve la salud y el bienestar. La acupuntura tiene una larga historia de más de 2.000 años. Se cree que sus orígenes se remontan a la antigua China donde se desarrolló y refinó a lo largo de los siglos. La acupuntura ya se mencionaba en algunos de los textos médicos chinos más antiguos como el clásico del emperador amarillo que data aproximadamente del siglo segundo antes de nuestra era y se considera uno de los textos fundamentales de la medicina tradicional china. A lo largo de la historia la acupuntura se ha practicado y evolucionado en diferentes regiones de China y ha sido transmitida de generación en generación. Con el tiempo se ha difundido en otros países y regiones de Asia como Japón, Corea, Vietnam y también ha ganado mucha popularidad en occidente y en todo el mundo como una forma de medicina complementaria y alternativa. En los últimos años la acupuntura ha ganado reconocimiento y aceptación en la comunidad médica occidental y se ha llevado a cabo una creciente cantidad de investigaciones científicas para estudiar su eficacia y seguridad en el tratamiento de diversas condiciones de salud. Sin embargo hay que tener en cuenta que la acupuntura todavía se considera una terapia complementaria o alternativa en muchos países y se recomienda siempre buscar un profesional de acupuntura con licencia y capacitado para asegurarse de recibir un tratamiento adecuado y seguro. Hablemos brevemente de los meridianos. Son canales o vías imaginarias en el cuerpo que se utilizan en la medicina tradicional china. Estos meridianos son como rutas por las cuales fluye la energía vital o ki a lo largo del cuerpo y se considera que están interconectados con los órganos y sistemas del cuerpo. Los meridianos en la medicina tradicional china se consideran como una red compleja de canales energéticos que recorren todo el cuerpo en un patrón específico. Se cree que hay 12 meridianos principales que están asociados con órganos y sistemas específicos y que se nombran según los órganos o funciones que representan, por ejemplo el meridiano del hígado, el meridiano del corazón, el meridiano del pulmón, entre otros. También hay canales secundarios y colaterales que se ramifican a partir de los meridianos principales. En acupuntura los puntos de acupuntura se encuentran a lo largo de los meridianos y se utilizan para manipular la energía del cuerpo y equilibrar su flujo. Se cree que la inserción de esas agujas en esos puntos de acupuntura específicos ayudan a desbloquear el flujo de la energía en los meridianos y restaurar la armonía y el equilibrio en el cuerpo, lo que por lo tanto se considera beneficioso para la salud. Según la medicina china cuando el flujo del ki se bloquea o se desequilibra puede resultar en enfermedades y trastornos de salud. La acupuntura lo que busca es restaurar el equilibrio y la armonía de la energía vital en el cuerpo mediante la estimulación de esos puntos específicos en los meridianos con agujas de acupuntura. El mecanismo exacto o la filosofía por la cual la acupuntura puede tener efectos curativos no está completamente comprendida y todavía es objeto de investigación. Sin embargo se ha propuesto varias teorías y se han desdemostrado que la acupuntura tiene efectos en varios sistemas del cuerpo incluyendo el sistema nervioso, el endocrino, el inmunológico y el sistema circulatorio. Algunos mecanismos de acción de la acupuntura incluyen los siguientes. Primero, estimulación del sistema nervioso. La inserción de las agujas de acupuntura en puntos específicos del cuerpo puede estimular la terminación nerviosas y enviar señales al sistema nervioso central, lo que puede influir en la liberación de neurotransmisores y hormonas y modificar la percepción del dolor. Segundo, modulación del flujo de energía. Según la medicina china la acupuntura busca equilibrar los flujos del ki en el cuerpo lo que puede tener efectos en la salud y el bienestar. Tercero, efectos antiinflamatorios y analgésicos. Se ha demostrado que la acupuntura tiene efectos antiinflamatorios y analgésicos lo que puede ayudar a aliviar el dolor y reducir la inflamación en ciertas condiciones de salud. Cuarto, estimulación del sistema inmunológico. Estudios han sugerido que la acupuntura estimula el sistema inmunológico lo que podría ayudar a la recuperación de algunas enfermedades y trastornos. Y quinto, efectos en el sistema circulatorio. La acupuntura puede tener efectos en el flujo sanguíneo y la circulación lo que puede tener un impacto en la salud cardiovascular y en otros trastornos circulatorios. La acupuntura ha sido estudiada para una amplia gama de condiciones y enfermedades. Aunque los resultados de la investigación son variables y a veces contradictorios, se ha demostrado que la acupuntura es útil en el manejo de diversas condiciones de salud. Os incluyo las siguientes. Primero, para el dolor. La acupuntura es conocida por su eficacia en el manejo del dolor, incluyendo dolor crónico y agudo en diferentes partes del cuerpo, como dolor de espalda, de cuello, de cabeza, dolor muscular, dolor artrítico, entre otros. Segundo, para las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia y la cirugía. Se ha demostrado que la acupuntura es eficaz en la reducción de las náuseas y los vómitos inducidos por la quimio y la cirugía en pacientes con cáncer y otros tipos de cirugías. Tercero, trastornos del sistema músculo esquelético. La acupuntura se ha utilizado para tratar trastornos como la osteoartritis, artritis reumatoide, fibromialgia, tendinitis y lesiones deportivas, además de otras afecciones. Cuarto, trastornos del sistema nervioso. Se ha investigado la acupuntura para el manejo de trastornos como cefaleas, migrañas, neuropatía periférica, neuralgia del trigémino y accidente cerebrovascular. Quinto, trastornos del sistema reproductor. La acupuntura se ha utilizado en el manejo de trastornos como la infertilidad, síndrome de ovario poliquístico, síndrome premenstrual y los síntomas de la menopausia. Y sexto, trastornos del sistema digestivo. Se ha estudiado también para el manejo de trastornos como el síndrome del intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal y la acidez gástrica, entre otros. Es importante recordar que los efectos secundarios de la acupuntura son generalmente muy pocos y en la mayoría de los casos son leves y temporales. Se pueden presentar dolores o molestias durante la inserción de las agujas de acupuntura, que es una pequeña sensación de picadura o de molestia temporal. Sin embargo, la mayoría de las personas toleran bien esa sensación y la consideran mínima o tolerable. Segundo, algunos hematomas o sangrado. Debido a la inserción de agujas, es posible que se produzcan pequeños hematomas o sangrados en el sitio de la inserción, pero normalmente son leves y temporales. Tercero, pudiera haber infección. Si no se utilizan correctamente las agujas o no son estériles, evidentemente podría haber un riesgo de infección en el sitio de la inserción. Por lo tanto, es importante asegurarse de que las agujas utilizadas sean estériles y sean manipuladas adecuadamente. Cuarto, punción de órganos o de tejidos internos. En casos raros, la inserción de estas agujas puede resultar en la punción accidental de órganos o tejidos internos, lo cual puede causar alguna complicación potencial. Quinto, también reacciones alérgicas. Algunas personas pueden ser alérgicas a los materiales utilizados en las agujas de acupuntura, como el acero inoxidable o el níquel. Y sexto, sensación de cansancio o de mareo. Después de una sesión de acupuntura, algunas personas pueden sentirse cansadas o mareadas, pero esto suele ser temporal y se resuelve por sí solo en poco tiempo. Por último, simplemente algunos datos sobre las agujas utilizadas en la acupuntura, que son instrumentos específicos y diferentes de las agujas utilizadas en otros procedimientos médicos. Por ejemplo, en cuanto al tamaño y la forma, las agujas de acupuntura son delgadas y flexibles, hechas de acero inoxidable de alta calidad y vienen con diferentes longitudes y diámetros. Es el acupunturista el que selecciona el tamaño y la forma de aguja adecuada, dependiendo del área del cuerpo que se va a tratar y el enfoque que pretende dar a su terapia. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que tienen que ser estériles, evidentemente, para la seguridad del paciente y prevenir las infecciones. En tercer lugar, el filo y la punta. Estas agujas son diferentes puesto que las agujas de acupuntura son generalmente no filosas en la punta. Tienen una punta redondeada o roma para minimizar la incomodidad del paciente durante la inserción. Y luego la manipulación. Durante una sesión de acupuntura, las agujas se insertan en la piel en los puntos de acupuntura específicos y luego se manipulan suavemente por el acupunturista. Esto puede incluir técnicas como la rotación, la elevación y la estimulación suave de las agujas para ajustar el flujo de energía en el cuerpo. Bueno, ¿quién de vosotros habéis usado acupuntura? ¿Qué tal os ha ido? Me lo podéis dejar vuestras experiencias ahí en los comentarios. En el próximo vídeo quiero hablaros de otra de esas plantas medicinales muy utilizadas, la valeriana. Buena salud a todos.